Ahora. ¿Qué tal, Felipe? Buenas noches. Estamos en el CEP de Carabineros, donde habrá una vocería en los próximos minutos. Nuestro camarógrafo Ricardo Leiva está apuntando directamente a la entrada donde se espera que entre un vehículo de carabineros con un detenido. Más detalles con respecto a eso, de quién se trata. Obviamente que lo vamos a saber en un ratito más cuando den esta vocería precisamente acá en este cuartel. Se realizaron distintas diligencias y peritajes en un galpón ubicado ahí en el sector de Conchalí, muy cerquita de la casa de Fernanda Maciel. Y comenzaron esos peritajes a eso de las 7 de la tarde aproximadamente cuando estuvo ahí personal del CEP y también del OS9 de Carabineros. Y lo confirmó un perito, mientras ustedes ven ahí en imágenes, un perito particular al cual contactó la familia que efectivamente encontraron restos óseos en aquel lugar. Y llegó también precisamente hasta ahí el servicio médico legal. Posteriormente, todos estos restos que encontraron ahí en ese galpón se van a realizar los exámenes correspondientes en el SML para establecer si efectivamente corresponden a esta mujer de 22 años que se encuentra desaparecida desde el 10 de febrero de 2018. No nos vamos a precipitar a entregar mayor información hasta que nos den acá la información oficial naturalmente cuando entregue, les insisto, Carabineros, esta vocería. Lo que ustedes están viendo es personal del CEP que viene directamente desde Conchalí y ahí va saliendo un detenido, un detenido con respecto a este caso. Los detalles con respecto a eso lo van a entregar dentro de un rato más. Muy breve, muy breve, van a entregar porque esta persona está siendo detenida. Obviamente, todo se debe a que encontraron estos restos ahí precisamente en el galpón donde encontraron estos restos luego de toda esta situación. Este caso tan impactante, por supuesto, con todo lo que ha ocurrido desde aquel 10 de febrero cuando desapareció entonces Fernanda Maciel. El último registro que hay, recordarán ustedes también, desde su casa cuando salió hay un video de una cámara de seguridad. En él se puede ver cuando esta mujer que estaba embarazada alcanzó a salir desde su casa y nunca más se supo acerca de ella, acerca de su paradero. Han salido a la luz distintas hipótesis con respecto a su caso, pero hasta el día de hoy no hay certezas porque esta diligencia, estos peritajes que se realizaron durante esta jornada son claves para finalmente cerrar este capítulo. Estamos muy atentos y pendientes a que salga entonces el oficial de la Policía Uniformada para que nos entregue la información con respecto a lo que pasó durante esta jornada. Hay un detenido, eso ya lo tenemos bien claro, lo vieron también ustedes, acaba de llegar este carro policial del CEP y también lo confirmó un perito particular, les decía yo, el cual contactó la familia que encontraron restos socios. Hasta esa bodega, ese galpón que está a unos 60 metros de la casa de Fernanda llegó también personal del servicio médico legal, retiraron estos restos y luego van a ser analizados en el SML y ahí se va a tener efectivamente la información. Verás si se trata de efectivamente de los restos, podría ser, de esta mujer que se encuentra desaparecida, esta joven de tan solo 22 años. No hay que entregar información precipitada al respecto, tenemos que tener obviamente el resultado de estos exámenes y también la vocería del oficial de Carabineros que nos entregará más detalles y antecedentes de todos los peritajes realizados durante esta jornada ahí en Conchali. También conversamos con su mamá, muy en breve, eso sí, ella estaba bastante expectante con todo lo que estaba pasando, ya no se esperaba una diligencia de estas características porque cerraron esa calle ahí de Conchali, justo donde vivía Fernanda Maciel, junto a su círculo más cercano y ella nos dijo que no tenía idea de lo que estaban realizando ahí estos peritajes que realizó el OS9 de Carabineros junto también al CEP, preocupada también y muy expectante y a la espera de que finalmente se tenga una respuesta de este caso porque ya han pasado un año y cuatro meses desde que desapareció, desde ese 10 de febrero de 2018. Pero al parecer hoy es un día clave con respecto a este caso y ya tenemos novedades por fin y un poco de tranquilidad también para su familia. Seguimos acá, lo ven, toda la prensa se encuentra acá todos muy expectantes a la espera de que nos den esta vocería y nos den más detalles con respecto a lo ocurrido. Les adelanto y les vuelvo a reiterar que un perito particular que contactó la familia dijo que se encontraron restososamentas ahí en ese galpón lugar donde habría sido la última vez que se vio a Fernanda Maciel. Bueno, seguimos acá, Felipe, a la espera podemos ver ahí, parece que hay un comandante de carabineros, no tenemos certeza si él va a ser el que dará la vocería de este caso, ¿no? Tan mediático, donde todos estamos muy atentos y pendientes a ver cuál es la información que nos entrega carabineros. Felipe, sí, te escucho. Sí, recalcar, para quienes nos están viendo hasta ahora de la noche, estamos completamente en vivo, la imagen de la izquierda es la imagen que estábamos recibiendo en estos momentos junto con el despacho de Camilo Zavala y señalar que la persona detenida llegó justamente en momentos en que estábamos aquí saliendo al aire. El Departamento de Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos es el CED que justamente estaba trayendo a esta persona desconocida hasta el momento, no conocemos su identidad y que está siendo parte aparentemente de estas pericias. Ahora, Camilo, me imagino que me estás escuchando para consultarte. Respecto a las declaraciones que se han manejado hasta el momento, pudimos escuchar en algún momento las declaraciones también de un perito particular que habría sido contratado por la propia familia para indagar por su parte los posibles lugares donde podría estar Fernanda Maciel. Y él se dice en un texto que esta persona señala que la familia le habría pedido o él habría insistido en ir a esta bodega, a este galpón que estaba cerca de la casa para seguir indagando ese lugar. Claro que sí, fue una petición y también lo había pedido la familia en reiteradas oportunidades porque no estaban para nada de conformes con todo el trabajo que estaba realizando en un comienzo la policía, también en conjunto con el Ministerio Público porque ellos decían que habían muchos antecedentes que habían que revisar. Y por ejemplo, este lugar también que ha resultado fundamental durante esta jornada que tiene que ver con ese galpón donde se encontraron esos restos en este trabajo que realizó en conjunto el OS9 con el CEP de Carabineros y donde al parecer se han tenido novedades. Claro que sí, por algo hay una persona que se encuentra detenida, lo vieron ustedes. Este hombre que fue trasladado desde un carro policial, desde la comuna de Conchalí hasta este cuartel y ahora acaba de llegar un comandante de Carabineros y pronto llegará también un fiscal que dará la vocería. Están coordinando todo eso, estamos a la espera simplemente a que nos entreguen esa información.